En el inicio de los diferentes ciclos lectivos, uno de los ítems obligatorios es el certificado bucodental. Le preguntamos a la odontóloga, doctora Patricia Campos, ¿qué hay detrás de este papelito? ¿Cómo estás, Rosana? Detrás de un certificado está la oportunidad perfecta para detectar un montón de cosas que a los padres se les pasan por alto porque no tienen el conocimiento, justamente. Y lo ideal es que realmente le hagan la consulta a sus hijos. No es solo buscando caries. El odontólogo puede descubrir si el chico muerde bien, si traga bien, si respira bien y en virtud de eso solicitar la interconsulta con el profesional que corresponda. Entonces decir no a los certificados de favor. Por favor, no. Nada de favor. Eso de vení, hacerme y cómo tiene los dientes y tiene todo bien y uno le hace el favorcito. Eso no. No, es el momento ideal como para enganchar a ese chico. Si tiene todo bien, mejor todavía porque se sienta en el sillón, aprende a conocernos, aprende lo que es una consulta sin dolor y se va haciendo el hábito. ¿Cuál es la edad ideal para visitar al odontólogo? No existe una edad ideal, Rosana. En realidad a los bebés ya se les puede empezar a cepillar, no cepillar, a pasar una gasita. A partir de que empiezan a tener dientitos, existen unos dediles de silicona que los pueden conseguir en la farmacia. El chico tiene que ir habituándose a vernos cepillarnos y hacerlo ello al lado nuestro. Seguramente, a raíz de un certificado bucodental, ha detectado fallas, por decir, o patologías que hacen que una ortodoncia sea viable. Sí, Rosana. No solamente el tema de la ortodoncia. Según la edad del paciente, podremos ver si es necesario realizar un tratamiento de ortopedia, porque justamente el chico está en edad de crecimiento. Cuando vamos a una ortodoncia, ya el paciente está con toda la dentición permanente. Entonces, hemos perdido muchas veces la oportunidad de corregir en edades tempranas males mayores. ¿Cuál es el mensaje para papá o mamá que está mirando el programa? No pierda tiempo, visite al odontólogo y que realmente le hagan la consulta y sáquense todas las dudas. Es preferible visitar periódicamente a después decir, pucha, ¿por qué no lo traje antes? Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿dónde te ubican, doctora Campos? Mi consultorio, Hipólito Yrigoyen, 1478 y el teléfono 446-2022. Gracias por recibirnos y aprovechamos para adelantarle un saludo de cumpleaños el próximo 15 de marzo. Gracias, Rosana. Como siempre te acordás, ¿eh? Gracias.